El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo que se recuerda esa gesta histórica de los mártires de Chicago, que para efectos de un país como México y para otros, bueno, pues es un referente obligado, un referente universal. Y nos da pie y motivo de conversación contigo sobre este tema de lo laboral, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la democracia sindical, de las discusiones para la ley laboral. En fin, un universo bastante amplio y el tema y el día nos obliga. Así que, de pronto no está mal la efeméride. ¿Por qué se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajo? Se supone que son los mártires de Chicago. Ese es el origen, aunque curiosamente en Chicago y en Estados Unidos el 1 de mayo no es el Día del Trabajo. Ese es el referente histórico y que ha tenido, pues, un, digamos, un proceso distinto en cada uno de los países. Ha sido un motivo, ¿no?, de recordar los problemas del trabajo y básicamente protestar. Es en esa línea que se, digamos, desarrolla este día de protesta en contra de las condiciones de trabajo, movilizaciones en todo el mundo. Tú verás que hay incluso un recorrido en cada uno de los países de lo que es lo que sucede ese día, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto es una fecha sin duda muy relevante. Y nos lleva a preguntar eso. ¿Y cómo está hoy el mundo laboral en un país como el nuestro, como México? Pues yo creo que, y lo vemos en la realidad cotidiana, en una situación muy negra para los trabajadores. Todos los indicadores así lo acreditan. Por un lado, si vemos cuál es la condición del empleo, ¿no? La mayor parte de la población carece de un empleo estable. Los pocos empleos que se están creando, se necesita un millón doscientos mil, se crean seiscientos mil. Y dentro de los que se crean, más del setenta por ciento son empleos precarios, de alguna manera, empleos temporales. Y si no hay empleo, pues, obviamente, presiona en el conjunto de las condiciones de trabajo. El salario es uno de los grandes temas que ha sido descuidado y que se omite. Debería ser quizá un motivo de controversia, ¿no? En el tema de las jornadas electorales. Quizá una de las preguntas... ¿En las campañas? Una de las campañas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu política salarial y cuál ha sido tu política salarial? Quizá no las preguntas que van a ser esto del desplegado de los intelectuales, que luego lo laboral le dieron la vuelta por otro lado. Pero, ¿cuál es la política concreta en materia salarial? Y sobre todo, ¿cuál ha sido? Yo diría que en el caso del gobierno panista, pues, ha sido de una restricción salarial impresionante. Que no solamente proviene de este sexenio, sino que, en realidad, ya viene de tiempo atrás una caída salarial tremenda que no se ubica con uno de los salarios más bajos del mundo. Pensemos solamente que el salario mínimo anda alrededor de 60 pesos diarios, ¿no? Y que la mayor parte de la población, más del 65%, está en hasta tres salarios mínimos. Entonces, esto nos habla, realmente, de una degradación salarial que, si la combinamos con esas dificultades en el empleo, pues, encontramos un escenario sumamente difícil. ¿Qué datos existen, Arturo, sobre esto que mencionas, que es la caída salarial? ¿La pérdida del poder adquisitivo se ha ido registrando a lo largo de los últimos lustros? ¿Un cuarto de siglo, por lo menos? Claro, sí. Sobre todo en esta etapa, digamos, neoliberal, estos 30 últimos años, ¿no? En que, obviamente, el tema del salario ha tenido que ver con las condiciones de la economía, la falta de crecimiento de la economía. Pero, por otro lado, con una visión en la que se considera necesario sacrificar el salario para generar condiciones en el mercado externo, para generar propuestas, digamos, de inversión, atracción a la inversión. Esa es como la tesis, ¿no? Sacrifiquemos mercado interno para favorecer mercado externo. Creo que ha sido uno de los errores gigantescos por lo que nos ha traído una pérdida de calidad de vida tremenda. Podemos compararlo, por ejemplo, con otros países, incluso muy cercanos a nosotros, Argentina, Brasil, en fin, incluso hasta países más pequeños. Y encontramos que el salario mexicano ha sido considerado uno de los salarios más bajos, ¿no? En ese entorno de países. Lo cual acredita que esta tesis de que es necesario abaratar aún más las condiciones de trabajo, que es la propuesta del PAN y del PRI en su proyecto de reforma laboral, pues es equivocada. Porque tenemos salarios bajos, en realidad condiciones de trabajo muy precarias y una ausencia de instrumentos o de instituciones para poder superar esa condición, que aquí en México y en todo el mundo, pues son los instrumentos colectivos, ¿no? La negociación, los contratos colectivos, los sindicatos. Arturo, en varias ocasiones se ha podido escuchar, por ejemplo, alguna voz gubernamental que dice, bueno, no se generan los trabajos suficientes, entre otras cosas porque se ha impedido la aprobación o no se ha dado la aprobación de la ley laboral. Acabas de mencionar, por lo pronto, dos iniciativas, pero hay varios planteamientos que se hacen en materia laboral. ¿Qué es lo que estaría impidiendo que una ley laboral favoreciera la creación de trabajos? ¿Y qué tipo de ley laboral se estaría perfilando para promover la creación de trabajos en México? Sí, bueno, yo diría que el tema del trabajo tiene un referente en la legislación, pero es un referente limitado. En realidad, su vinculación está más relacionada con el modelo económico, ¿no? La ley como tal no es una fuente creadora de trabajos, eso tiene que ver con inversión, tiene que ver con crédito, tiene que ver con la visión que tienen de la economía, ¿no? Pero en lo que se refiere a la reforma laboral es muy interesante porque en efecto se repite constantemente, ya es un lugar común decir, necesitamos reformas estructurales. Y hay el riesgo de que la población diga, pues sí, la reforma estructural y estos legisladores que no aprueban la reforma laboral. ¿Y no se requieren reformas estructurales? Sin duda que se requieren, pero no esas reformas estructurales que están planteando. Si nosotros nos vamos al detalle, las propuestas centrales, por ejemplo, del PAN y del PRI, que llegaron a un momento de coincidir a tal grado, que Josefina Vázquez Mota dijo una frase lamentable, dijo, les firmo a los del PRI el proyecto en sus términos, ¿no? El proyecto del PRI que presentó en el año 2011, ¿no? Los primeros meses, el mes de marzo, en la que básicamente plantean, primero, reducir la estabilidad en el empleo a través del llamado outsourcing, o esta figura de subcontratación que lesiona en su estructura misma los derechos laborales. Esto es poder facilitar que un patrón que recibe el servicio de un trabajador ya no sea patrón, sino que el trabajo se pueda convertir en un motivo de mercancía de un contrato, ¿no? Que ya buena parte de la población está subcontratada. Es impresionante si uno va recorriendo cada rama de industria. Por ejemplo, Bancomer. Uno se pregunta, ¿cuántos trabajadores tiene Bancomer en México? No tiene ni uno, porque todos están subcontratados a través de una empresa que han creado artificialmente para evitar el pago de prestaciones y reparto de utilidades, etc. Entonces, ese es un tema. Un segundo tema está relacionado con una limitación a la estabilidad en el empleo a través de contratos temporales, incrementar las formas de contratación temporal. En tercer lugar, plantear límites a lo que ellos dicen los salarios caídos en los juicios. Como tú sabes, los juicios en México son lentísimos, duran en el orden de cinco años. Sin embargo, la propuesta es no de mejorar el sistema de justicia, que eso sería muy razonable y muy aplaudido por la población. Todo el mundo quisiéramos tener juicios laborales que duran seis meses, ¿no? Dicen, se mantienen los vicios, van a seguir durando cinco años, pero a los trabajadores nada más les vamos a pagar hasta seis meses, dice el PAN, en su propuesta. Entonces el PRI dijo, no, no, yo propongo un año. Y luego le dijo el PAN al PRI, bueno, acepto el año. Bueno, pero ¿cómo un año? Obviamente lo ideal es que los juicios duren poco y se paguen pocos salarios caídos, pero no que se cargue sobre los hombros de los trabajadores la tardanza injustificada de esos juicios. Esa es una propuesta muy lesiva. Hay otras más, el pago por horas, por ejemplo, que es una cosa absurda, que ya existe de alguna manera en la ley, pero que quieren que se pague por horas sin prestaciones, o sea, sin las partes proporcionales de las prestaciones. Y además incrementar los controles en el movimiento sindical. Ahora, toda esta propuesta la envuelven de una campaña como todo en nuestro país. Dicen, queremos una nueva ley laboral donde las mujeres ya no las acosen sexualmente, donde no haya cierto tipo de exámenes para las mujeres que están esperando niños, donde haya, en fin, hacen una presentación de la parte superficial de la propuesta, pero en esencia es generar despidos más baratos, reducir estabilidad en el empleo e incrementar el control. Yo estoy convencido de que si los trabajadores tuvieran información puntual de lo que está proponiendo el PAN y el PRI en materia laboral, no le darían un solo voto en estas elecciones, pero lo esconden porque, digamos, quieren que este tipo de iniciativas se mantengan en el secreto. Déjame hacer una pausa y a ver, ¿la izquierda tiene algún planteamiento laboral o está ausente de esta discusión? Porque estás enfatizando que hay una iniciativa del PAN, una del PRI, ¿no hay algo que se contraponga desde la izquierda? Sí. Después de la pausa, ¿no? Pero regresamos, Arturo, en la conversación al aire ya, déjame, te interrumpo el segundo, volvemos al aire. Bueno, estabas describiendo lo que desde tu punto de vista no es una buena propuesta o no son buenas propuestas para el mundo laboral en México, que son las iniciativas planteadas desde el PRI y desde el PAN. Y yo te dije, ¿hay otras alternativas y qué características tienen para el mundo del trabajo en nuestro país en materia legislativa? Me dijiste que sí. Sí, efectivamente hay una vieja historia de las luchas laborales, del sindicalismo independiente, en el que he participado, sobre todo en el diseño final de la Unión Nacional de Trabajadores, en un conjunto de partidos encabezados por el PRD, presentaron dos iniciativas. Una fue en el año de 2002 y otra fue en el año de 2010. Se presentaron dos iniciativas con propuestas para cada uno de los problemas. ¿Qué se plantea? Sí a la productividad, sí a una flexibilidad racional, sí a un diálogo entre los sectores, trabajadores y empresarios, pero construidos sobre una negociación, una negociación que permita la satisfacción de las necesidades recíprocas de los factores de la producción. Sí a una modernización en el mundo del trabajo, pero es fundamental que haya democracia, limpieza, transparencia gremial. Sí a cambios en las condiciones de trabajo para responder a las exigencias del mercado, pero sin afectar un principio, una base de derechos que no afecten la integridad, digamos, física, mental de los trabajadores. Entonces yo diría que es una adecuada conciliación entre las necesidades del sector empresarial y los trabajadores. Pero esta propuesta ha sido ignorada porque no le quieren entrar a los temas gruesos. El tema laboral siempre se quiere esconder. El tema de la democracia sindical pone nerviosos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, obviamente, en primer lugar porque en el caso del PRI, pues hay toda esta historia corporativa, ¿no?, de control de las organizaciones gremiales, que ahora se ha convertido en un control más empresarial, ¿no? Que el Estado, al reducir su presencia, pues han sido los abogados empresariales, los son los nuevos mandamases del sindicato. ¿A través de contratos? A través de los contratos, porque en México la fuente de afiliación es a través de la contratación colectiva. No es como en otros países, como en Estados Unidos, donde la gente hace campañas y afilia gente. Aquí hay una empresa nueva, entonces el patrón busca un sindicato de su preferencia, voy a firmar con la Croc, voy a firmar con la Crom, le habla a su abogado y el abogado le habla a líder sindical que medio trabaja con él. Es una especie de empleado. Es un fenómeno verdaderamente monstruoso el modelo laboral mexicano, que es objeto de denuncias internacionales y ha sido considerado uno de los modelos más, digamos, lesivos del conjunto de garantías contenidas en los convenios internacionales, libertad de asociación, etc. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nace el contrato colectivo por decisión del empresario, los trabajadores entran a trabajar por la vía de la cláusula de exclusión en el sindicato que les escogió el empresario y éste se encarga de cuidar que los trabajadores no se vayan. La propuesta, digamos, progresista, ha sido el que esa negociación en realidad sea legítima. Esto es que los trabajadores voten con qué sindicato se van. Bueno, eso parece elemental lo que dices. Parece casi elemental, parece una cosa elemental. Bueno, eso es una cosa elemental. Incluso fue la vieja propuesta del PAN. Sí, hay una iniciativa en el año 1995, panista, que era bastante progresista, pero cuando el PAN entró al gobierno, cambió radicalmente. Es como otro PAN. Planteaban, por ejemplo, un tema central que era cambiar el sistema de justicia. No en las juntas de conciliación y arbitraje, que son una simulación y un mecanismo que genera lentitud, corrupción y consigna, por jueces modernos, jueces laborales como en todo el mundo. Lo planteaba el PAN. Cuando entraron a ser gobierno y se compraron el discurso de la llamada nueva cultura laboral, que eran básicamente los puntos de la Coparmex, renunciaron a eso. Que dijeron, no, perdemos el control de los sindicatos como empresarios. Entonces, el PAN agarró la estafeta empresarial conservadora y se canceló toda su propuesta laboral. Entonces, ese es un tema central. Libertad de asociación, contratación colectiva, legítima negociación, ese es el corazón del modelo laboral. La que permite que las condiciones de trabajo genéricas que están en una ley nacional se aterricen en las necesidades particulares de las ramas de las regiones de industria. Porque recordemos que la ley federal de trabajo es una sola ley en todo el país. Su administración es compartida en lo local y lo federal, pero finalmente son normas generales para realidades muy distintas. De ahí la gran importancia de una negociación colectiva auténtica, en donde los trabajadores participen. Eso en México es imposible. En serio, es una cosa increíble. Imposible. Imposible en la práctica. Porque sucede, vamos a decir, volar y sin terjet, porque te pongo un ejemplo de líneas aéreas. Se crean y dicen, ¿con quién firmamos? ¿Con los sindicatos democráticos de ASPA o de ASA? O sea, ¿los pilotos? No. Mejor vámonos con un sindicato que controlamos. Y lo mandan llamar, firman, ya tienen... Esos son los llamados contratos de protección patronal. Más del 90% de los contratos colectivos en México son de carácter, digamos, de protección empresarial. O sea, está totalmente podrido el modelo. 90%. Más del 90%. 92% calcula entre Bousas, Benzuzan, los investigadores que se han dado a esa tarea, identifican un fenómeno impresionante, digamos, de deformación en la esencia. Pero nadie le quiere entrar. El PAN no quiere ni tocar el tema. Por eso en sus proyectos tocan el tema, digamos, de la democracia muy lateralmente. ¿Por qué? Porque los empresarios en realidad dicen, queremos conservar ese modelo. Algunos empresarios, los más inteligentes, nosotros hemos hablado con empresarios, inversores, inversionistas, por ejemplo, de las empresas de marca, dicen, nosotros no queremos esa simulación. Queremos sindicatos reales también. Nike, empresas que dicen, oye, no queremos escándalos que nos enfrenten con nuestros consumidores. Claro, porque si no, hay cualquier conflicto y va a pasar lo que Walmart. Ahora con el problema de Walmart empieza a ponerse, digamos, en los reflectores. Reflectores, sí. Y se dan cuenta de que hay puros contratos de protección. Bueno, que no era una empresa socialmente sustentable y que tenía un montón de premios. Y a la hora en que le rascas, te das cuenta, pues, que no, que había ahí unos mecanismos de control bárbaros, como suceden en muchas empresas. Arturo, alcalde, déjame hacer una pausa y después de la pausa te apunto el tema. El mundo laboral, el mundo del sindicalismo, el mundo de los trabajadores, está atravesando por una situación difícil en el planeta. Estamos viendo cómo en Europa, por la crisis económica, la crisis de la deuda, por ejemplo, los gobiernos están tomando planes draconianos, ¿no?, de reducción de, no solo presupuestos, sino reducción incluso de derechos y de prerrogativas para los trabajadores. Hay un momento especialmente delicado para el mundo de los trabajadores. Y después de la pausa platicamos de eso. Claro. El tiempo de las crisis en Europa, bueno, lo que pasa en Estados Unidos, la situación económica en general, nos obliga a pensar en esta ecuación siempre complicada de derechos laborales y crisis económicas. ¿Qué pensar al respecto? Yo diría que precisamente por esa situación de crisis es que se necesita que haya un modelo laboral que permita responder a esa situación de crisis. No olvidemos que la negociación auténtica, o sea, donde realmente se sientan actores legítimos, actores electos democráticamente, no falsos, ¿no?, y empresarios responsables, pues discuten y modifican las condiciones de trabajo en un sentido o en otro. Comprende una realidad. Comprende una realidad. Estoy pensando el caso del ESME, ¿no?, que ha sido tan famoso. Bueno, si la idea del gobierno era tener una empresa, y creo que era correcto, tener una empresa sustentable, altamente productiva, pues la solución era discutir con los trabajadores cuáles eran las modificaciones que se requerían. La propia ley establece mecanismos, a través incluso de conflictos, que le llaman conflictos colectivos, de naturaleza económica, y que si no se ponen de acuerdo con los trabajadores, resuelven los tribunales. Pero en lugar de entrar a esa lógica de negociación, se opta por dar el trancazo y mandar 40 mil gentes a la calle. O el caso del minero, y así tú vas recorriendo. Cada una de las ramas de industria, te das cuenta, la ausencia de una visión, digamos, de Estado en el mundo laboral, sino que optan por el control, por mantener la corrupción, además con un efecto brutal en todo el modelo, porque un país que no tiene democracia sindical, donde todo es simulación, imagínate el efecto que ya incluso llega a tener hasta en el mundo del narco, porque es un espacio propicio para todo este manejo de recursos clandestinos que significan las dádivas que existen entre los líderes, control de carreteras, taxis, en fin. Es una cosa, un tema delicado, independientemente de la cultura política y el tema del uso racional de los recursos humanos para tener un modelo altamente productivo que todos deseamos. Pero el tema laboral hoy se mantiene escondido, es un submundo, no lo quieren tocar, le tiene horror, prefieren hablar de cualquier cosa menos de lo laboral, mejor hablar en genérico de reformas estructurales para ver cuál es el ingenuo que se la cree, ¿no? Y en lugar de hablar de realmente la posibilidad de reformar el modelo, tener nuevas instituciones, permitir que haya nuevos actores para generar una cultura de responsabilidad en el mundo del trabajo, que tiene impactos benéficos en todo el diálogo social, posibilidades hasta en todos estos temas ambientales, temas de derechos humanos, en fin, que sin duda coadyuvan en un país mucho más desarrollado. Pues Arturo, alcalde, evidentemente estamos frente a un tema básico, fundamental para cualquier sociedad y bueno, pues la puerta está abierta para seguirlo discutiendo. Yo te agradezco mucho que hayas estado en este programa en una fecha como esta, pues con todos estos ángulos y bueno, habremos de contrastar también las propuestas de otros, las reflexiones de otros, hay miradas distintas para abordar el tema laboral. Pero por lo pronto te agradezco que hayas estado aquí en este programa. Te agradezco mucho, al contrario, y te felicito porque tuvieron el interés en tocar este tema que es clave porque no olvidemos que todos somos trabajadores de una u otra manera. Ni duda cabe, pues Arturo, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, muy amable. Y gracias a quien nos permitió acompañarle en esta ocasión. Pásenla bien. Hasta la próxima.